Todos en un pie, todos en un pie, a cambiar de pie, a cambiar de pie, a cambiar de pie, a cambiar de pie Los hombres al centro, los hombres al centro, los hombres al centro, los hombres al centro De ser un besito, de ser un besito, de ser un besito, de ser un besito No van a bailar la banda y no tienes que bailar, porque si no no la bailas se te puede disparar. No van a bailar la banda y no tienes que bailar, porque si no no la bailas se te puede disparar. No van a bailar la banda y no tienes que bailar, porque si no la bailas se te puede disparar. No van a bailar la banda y no tienes que bailar, porque si no la bailas se te puede disparar. Mujeres al centro, mujeres al centro, mujeres al centro, mujeres al centro. Movimiento sexy, movimiento sexy, movimiento sexy, abajo, 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 más abajo, más abajo. No van a bailar la banda y no tienes que bailar, porque si no la bailas se te puede disparar. No van a bailar la banda y no tienes que bailar, porque si no la bailas se te puede disparar. No van a bailar la banda y no tienes que bailar la banda y no tienes que bailar. No vedamos estas Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María, la playa se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estamos en palita de la guerra, entonces nos metamos a bailar Cuando estamos en palita de la guerra, tenemos que ir con chocita, te vamos a bailar Rosa María, baila en segunda mar Con tu dolor que no tengo, creo que mi Betá de la Palo, si hay maquita Con tu bolsa, tu me pongo rojo, no me pongo rojo Yo soy el Camayoto De guarantee, amarillo Quiero tener wiñuelas De guarantee Amarillo Mariano 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!